¡Muy los hinchas de Ribera! 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 Los amados son para ti ¿Están seguros ustedes? Dios mío que no. ¿Una más, maldita? ¿Una más? ¿Una más? Porque no tienen los dedos, y si fuera conmigo saca un carambe. Dime dos, dime dos, dime dos, pa' que no bailes cubrís la venta de sol. ¡Un, dos, tres, dos! ¡Ya está, ya está! ¡Un, dos, tres, dos! ¡Un, dos, tres, dos! Mujeres, escuchen. 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 Mujeres, escuchen.